Estoy acá en el centro José Miguel Contreras, se está llevando a cabo la elección con mucho cinismo y todo, la gente está fluida, el centro está bajando a votar. Le hago un llamado a los que no han bajado porque está bien aquí a pesar de que la oposición vinieron y quemaron el portón. Pero por eso nosotros somos un pueblo aguerrido, somos guerreros, vamos por lo del comandante Chávez que nos dejó ese legado de que nosotros sigamos eligiendo democráticamente a Venezuela, al país Venezuela. Y aquí estamos con todos los hierros y con el carné también de la patria que aquí lo tengo y con la cédula estamos aquí eligiendo a la constituyente porque la constituyente sí va.